Música Encontramos acá en la comuna de Villa Quillinzo para hacer una liberación de aves. Lo que vamos a liberar son todos los pájaros que son de esta zona, que están presentes acá como reina mora, jilgueros, orzales. Música Antes de la liberación lo que se hace es que llevan estos animales secuestrados, pasan por centros de rescate. Las aves que vienen por descomiso o secuestro se seleccionan y pasan al área de cuarentena. Es un tratamiento preventivo que se le hace para sacarle parásitos, para darles antibióticos, para recuperarlo. Música El ser humano los ha elegido siempre a los pájaros que cantan como aves de compañía, ¿no? Creo que tiene que ver con un disfrute muy egoísta de alguna manera de querer tener el canto para mí en mi casa, cuando en realidad tenemos que empezar a pensar que podemos disfrutarlo cuando ellos están en vida silvestre también, ¿no? Música Le estamos produciendo a la naturaleza daños muy, muy importantes. Y bueno, hoy en la escuela lo que vamos a hacer, antes de la liberación le vamos a dar una charla a los chicos, le vamos a contar un poco cuál es el trabajo nuestro, la importancia de cuidar el ecosistema. Música Esperamos que generara impacto en los chicos con eso. Y un pájaro en una jaula no canta, sino que llora por su libertad. Música